Tiene enemigos, sin duda, pero también muchos apoyos en el mundo cofrade de León y de lo que nadie duda es de que aporta a la Semana Santa un estilo barroco realmente auténtico y marcado por la búsqueda de unas imágenes exclusivas. El escultor leonés Melchor Gutiérrez recibe a la nueva crónica en el patio de las Trinitarias en los días en que la cofradía del Gran Poder, de la cual es su director artístico, prepara los pasos para su procesión del Domingo de Ramos. El paso cuando viene tiene que dar la sensación de que tú sobras en la calle. Luego puedes estar allí, pero tiene que estar por encima de ti absolutamente y llenar esa calle. Entonces yo eso lo busco. Melchor habla sentado en las varas de su niño bonito, el Cristo del Gran Poder, que realizó de manera conjunta con su hijo, Víctor Ramsés Gutiérrez, y en el que destacan los cuatro evangelistas de gran tamaño en las esquinas del trono. Después de haber trabajado con el nazareno y el sacramentado, Melchor lleva años comprometido con la cofradía de San Lorenzo, para la cual se marca el reto de conseguir diez pasos melchorianos, centrados en el espectáculo, su visión principal de la Semana Santa. Entonces mi intención es que esta cofradía tenga diez pasos, y ellos me lo consienten y lo aprueban, espectaculares. Con un sello personal, porque yo sé que doy un sello personal, algo distinto. El carácter de este paso tú no lo ves en ningún lugar de España. No hay un solo paso en España que lleve unos evangelistas enormes, y que tenga un protagonismo como tiene la imagen de arriba. Entonces busco dentro de un espectáculo que es barroco, sin romper y encajando con ese espectáculo barroco, darle un carácter distinto. No se quiere reconocer, sienta muy mal. Y en León, además de ser un espectáculo, es una fiesta, pero es una fiesta grande realmente. Es una realidad que yo veo en la calle. La gente en la calle sonríe viendo las procesiones, toma limonadas, come tapas, habla con la familia, se cita con los amigos. Esa es una realidad. Entonces yo formo parte de esa realidad, y entonces mi apartado es el espectáculo, intento hacerle. A sus 70 años, Melchor ha creado nuevas imágenes para el gran poder, que serán bendecidas justo antes de la procesión de este domingo. Se trata de una copia en silicona policromada, de las imágenes de los apóstoles del siglo XVIII que fueron prestadas por los capuchinos, y que procesionaron durante 30 años. Sin embargo, se habían deteriorado. Yo como director artístico, aconsejé a la Junta la posibilidad de que nos permitiesen hacer copias para preservar esas piezas, porque realmente iban a tener un deterioro grande poniéndolas en la calle. Y ese deterioro, lógicamente, si nosotros las usamos, lo normal es que a la cofradía pagase los arreglos. Eso podría ser una hipoteca para la cofradía permanente, en mantener las figuras. Ellos, con muy buena voluntad, y tenemos la promesa todavía de dejárnosla si queremos, pero claro, nosotros, por nuestra propia economía, nos ha interesado tener las copias, que sean nuestras, y si se deterioran, el arreglo va a ser mucho más fácil. Los apóstoles Juan, Pedro y Santiago destacan por su gran altura y el tamaño anormal de las manos y pies, algo característico de este escultor cofrade. Explica Melchor que la mano de San Juan, el primero de los tres, es la original y que la policromía se ha hecho sobre metal, sobre oro y plata en las tres figuras. El escultor, que ha renovado prácticamente en su totalidad el patrimonio del gran poder en los últimos años, señala que no se inspira en nadie concreto a la hora de tallar una imagen, si bien el subconsciente siempre mueve la mano del artista, y por eso reconoce que ha tomado elementos concretos de personas reales. También añade que los pies del Cristo del gran poder son un molde de los suyos. ¿Se parecen sus imágenes entre sí? Esto responde. Yo mi única lucha es que no se parezcan unos a otros, aunque cuando se ven mis imágenes y dicen que son todos iguales, son tuyos, tiene una característica concreta que yo no sé por qué la tengo. O sea, yo realmente, dicen que tengo un estilo propio, pero yo no he peleado por él, ha salido, ha ido haciendo cosas y, bueno, pues será así. Sin esquivar ninguna polémica, Melchor lamenta en esta entrevista que el Museo de Semana Santa siga cerrado, en lugar de utilizarse para acoger los tronos, y también critica el uso de estas carpas, porque dañan las imágenes y también la estética de la ciudad en su Semana Grande. Porque aquí no nos gastamos el dinero en estas instalaciones, bueno, estas instalaciones, que la verdad es que tenemos un Museo de la Semana Santa para beneficio de la diócesis, donde se ha invertido un dinero para que tengan una casa y nosotros estamos en la puñetera calle, o sea, en carpas que alquilamos. Y ahí nadie resuelve nada, la Junta Mayor está tan pichi, sin decirle palabra, y tan fenomenal, pero nos han hecho una auténtica judiada y no digo un taco más gordo porque estoy delante de una cámara, pero lo pienso. Porque nosotros necesitamos tener los pasos enteros en un local, como lo tiene Zamora, poder adornarlos y sacarlos dignamente y dar una imagen al turista que viene a León de que esto es una ciudad con categoría. No, en carpas, en la plaza de la catedral, estropeando el conjunto de la catedral, en San Marcelo, que es una plaza maravillosa, otra carpa, o sea, una imagen absolutamente horrorosa. Un escultor leonés único, con una visión de la Semana Santa muy particular y sin duda un apasionado del arte cofrade y el espectáculo. Esta es la pasión de Melchor Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.